Faringe. Vamos a hablar un poco de lo que es faringe. La faringe es el punto, doctores, ¿no? De comunicación entre qué? El punto de unión o comunicación, como quieras, ¿no? Entre la vía digestiva, ¿ya? Vía digestiva y lo que es vía aérea, ¿no? Vía digestiva y lo que es vía respiratoria o aérea. Primer dato de faringe, ¿ya? Recuerda que esta faringe tiene tres partes. Aprovechemos ahí la imagen. Tiene tres partes. Nasofaringe, bucofaringe, también llamado orofaringe, o laryngofaringe. Nasofaringe, bucofaringe, orofaringe y laryngofaringe. Muy bien. Tienes que acordarte que a nivel faringeo, ¿no? A nivel faringeo hay un anillo. ¿Cómo se llama ese anillo? Anillo de Waldeyer. Anillo de Waldeyer. ¿Ya? Me parece que viene una pregunta de esta. ¿Quiénes forman el anillo de Waldeyer? Que es un anillo linfático, dicho sea de paso. Anillo linfático. Arriba, amígdala, apunta, amígdala faringea, ¿no? Amígdala faringea y tubáricas. Arriba encontramos las amígdalas faringeas y amígdalas tubáricas, ¿ya? Otro, la amígdala palatina, ¿no? Ahí está, mira. Tubárica palatina, ¿no? Luego, la amígdala, amígdala lingual. Amígdala lingual. Ahí está. Y por último, doctores, lo que es la amígdala, pero ya en las paredes. Amígdala en la pared, ¿correcto? Faringea. Amígdala en la pared, faringea. ¿Ya, chicos? Si a ti te preguntan, de estas cuatro, ¿no? Que están en el anillo igual de ayer. Si a ti te preguntan, doctores, ¿cuál es la que se presenta en la primera infancia? ¿Cuál es la que está aumentando el tamañito más grandecita? En la primera infancia, la amígdala faringea. Es la que aparece en la primera infancia, ponle ahí. Primera infancia. Amígdala faringea. Doctor, ¿y cuál aparece en la segunda infancia? La amígdala palatina. En la segunda infancia. Y ahí, en esos momentos, suele ser grande. Doctor, ¿y la amígdala del adulto cuál es? La lingual. Esta, si se presenta, si se ve grande, es del adulto. ¿Ya? Muy bien. Estas de acá, ¿a qué nivel están? Rinofaringe. Rinofaringe. En cambio, estas tres de acá, ¿a qué nivel se encuentran? Si hablamos de un nivel, a nivel oro, faringe. ¿Ya? Rinofaringe, oro, faringe. ¿Ya, chicos? Muy bien. Otra cosita, de repente, que me gustaría que te acuerdes, ¿no? Es la vascularización, ¿no? La vascularización. Doctor, ¿quién se encarga de irrigar lo que es la faringe? Fácil, pues, doctor. La arteria faringea, a la que tranca. Pero, yo quiero que te acuerdes, ¿de dónde deriva la arteria faringea? De la arteria carótida externa. De ahí deriva... Lo que es la arteria faringea. Llega sangre. ¿Y quién saca la sangre, doctores? Fácil. La vena faringea. ¿No? Acá está. Acá vamos a ponerlo. Vena faringea. ¿Ya? La vena faringea, ¿no? ¿Y a dónde llega esa vena faringea? A la vena, ¿no? Yugular interna. Vena yugular interna. Doctor, ¿y la inervación? La inervación está dada, más que todo, por motor. ¿Por quién? Por nervio, vago. Décimo, par. ¿Ya? Nervio y motor, décimo par. O sea, la inervación motora, me refiero. Y la inervación sensitiva, doctores, lo que está el noveno, ¿no? Y el mismo décimo par. Su rama sensitiva. ¿Ya? Motor, décimo. Y acá, sensitivo, lo que es el noveno y el décimo. Muy bien. Cositas pequeñas que debemos acordar del faringe. La unión entre el aparato respiratorio y el aparato digestivo, ¿no? A ese nivel se une. Tiene tres partes. Nasofaringen, orofaringen, laringofaringen. Ahí está el anillo igual de ayer. Si te preguntan, la vascularización de éste y la inervación de éste. ¿Ya? Ahora hablemos, doctores, del adenoide. El adenoide es típico de ¿quién? ¿Del adulto o del niño? Del niño. ¿Y el adenoide qué cosa es? Venir la hiperplasia o hipertrofia. Hiperplasia. ¿De quién? De la amígdala, que es del niño. ¿Qué amígdala? Faringia. Hiperplasia de la amígdala faringea. Ese es llamado adenoides. El famoso adenoides. ¿Correcto? Muy bien. ¿Con qué clínica viene este paciente? Viene con clínica de obstrucción. Viene con clínica de obstrucción nasal. ¿Correcto? Que incluso le dificulta dormir, le dificulta hablar. ¿Correcto? Y la cara se adopta, ¿no? Se adapta, mejor dicho. ¿Cómo se llaman las facies? Facies adenoides. Facies adenoides. O mongoloides también, ¿no? Facies adenoides. Mongoloides. Etcétera. ¿Ya? Muy bien. El paciente viene con, como es de niños, es raro ver esto. Ronquidos. ¿Ya? Que un niño ronque, raro. Descarta adenoides. Facies adenoides. ¿No? ¿Qué más? Respiración oral. ¿No? Respiración oral. ¿Qué más, doctor? También, ¿qué te puede llevar? Aña. Por el crecimiento. El crecimiento de este adenoide puede llegar, ayer te mencioné, puede llegar la obstrucción de qué? Obstruir el conducto o trompa de, trompa de eustaquio. Puede llegar a obstruir la trompa de eustaquio. Lleva a notar de qué? Otitis media cerosa, ¿no? O mucosa. Muy bien. Listo. Otitis media cerosa, ¿no? Que es una causa también de hipoacusia. ¿No? Lo hemos dicho. Tímpano retraído, nivel hidroaéreo, sin signo de congestión. Ayer lo vimos. Doctor, ¿qué examen pediría? Radiografía de Kabun. Radiografía de Kabun. ¿Ya? O si no, ver la misma lesión. Endoscopía flexible. Endoscopía flexible. Tratamiento. Si es que amerita, quirúrgico. Angina. La angina, ¿qué quiero que te acuerdes, doctor? Es la hiperplasia, apunta, en la hiperplasia de la amígdala, de la amígdala palatina. En la hiperplasia de la amígdala palatina. ¿Ya? Entonces hay otro concepto de angina. No te confundas con la angina del corazón, ¿no? Que es una angina estable, inestable, tú ya sabes eso. Muy bien. Hiperplasia de las amígdalas palatinas. Si es asimétrico, si es que fuera el caso asimétrico, chicos, tienes que descartar, ¿qué cosa? Cáncer, neoplasia maligna. Hay que descartar cáncer. ¿Ya, chicos? ¿Y cuál es el cáncer más frecuente de mucosa a este nivel? Epidermoide. Epidermoide. Hay que descartar eso, ¿ya, chicos? Muy bien. Doctor, ¿qué rayos es esto? Saos. Ya. Lo puedo decir para que alcance, si no, no entraba. Síndrome, ¿no? Síndrome de apnea obstructiva del sueño. Síndrome de apnea obstructiva del sueño. Hay factores de riesgo que no te debes olvidar. Por ejemplo, el aumento de peso. Lo que es la obesidad. Lo que es la obesidad. Por eso el manejo tiene que ir dirigido para esto. Síndrome de apnea del sueño. Doctor, ¿y con qué viene? El paciente, ¿por qué hace un síndrome de apnea del sueño? Por una obstrucción faríngea. Lo que es en realidad es esto, una obstrucción faríngea. ¿Ya? Doctor, quiero que te acuerdes cuál es el diagnóstico. ¿Te acuerdas el diagnóstico? Polisonografía. Polisonografía. ¿Ya? Polisonografía. Y tenemos que ver que hay una... Con esto calculamos una relación. Un quebrado. ¿Entre qué, doctores? Es llamado índice apnea hipotnea. Índice apnea hipotnea. Que debe ser, para que sea positivo, adulto mayor de 10. Y en niños, ¿no? Mayor de 5. Ese índice mayor de 10 en adultos. Y mayor de 5 en niños, para que sea positivo. Muy bien. Doctor, terapéutica. Tratamiento. Primero, medidas higiénicas, estilos de vida. Es decir, uno, bajar de peso. Lo primero que tiene que decir el paciente. Baje de peso. Coma bien. ¿Ya? Es decir, que haga ejercicios. Baje de peso. Y también la conducta al dormir, ¿no? Que evite el decúbito supino. Evitar el decúbito supino. Puede estar hacia un lado. Eso sí es probable. Doctor, si a pesar de eso no maneja eso, ¿qué utilizamos? C-PAP. C-PAP. ¿No? ¿Ha habito eso C-PAP o no? ¿No? O B-PAP también le llaman. ¿No? Como aparatos acá. Habito Batman, su enemigo. Que tenía como una, acá. O eso para entrenamiento de alto rendimiento que utilizan. ¿Ya? Algo parecido a eso con su maquinita acá en la espalda. ¿Ya? O su maquinita en casa. C-PAP que también se puede utilizar. ¿Ya chicos? Muy bien. Por último, si no, cirugía pues. Como es un tema obstructivo, que abres, abro la faringe. Nada más. ¿Ya? Es decir, aumentar el calibre de la faringe. ¿Ya? Muy bien. Eso es lo que es síndrome de obstrucción. Na. Este. Síndrome de apnea obstructiva del sueño. Infecciones. A nivel de faringe. Eso tú ya lo sabes, ¿no? Tenemos acá la famosa faringitis aguda. ¿Ya? Que te puede llevar a complicaciones, ¿no? Muy bien. Dentro de la faringitis aguda, doctores. ¿Qué tenemos que recordar? Ya que estamos en otro ritmo. Es otra especialidad. ¿No? Bueno. Que la causa más frecuente, ¿cuál es? La causa más frecuente es viral. Donde vayas. Siempre es viral. Y segundo puesto. Y lo que te preguntan es bacteriano. Dentro de bacteriano, ¿cuál es el más frecuente? Es treptococoneumo. ¿Qué estoy hablando? Este treptococobeta hemolítico, ¿de qué grupo? A, también conocido como biógenes. Ahora sí. Este treptococobeta hemolítico, ¿ya? La mañana. Muy bien. Listo. ¿Qué más, doctor? Recordarse, doctores, que este faringitis aguda, ¿con qué viene? Dolor. Dolor faringio. Puede ser adenopatías. Si viene con rinorrea, pensar en causa viral, hace fiebre, ¿no? Dolor faringio, adenopatía, rinorrea, fiebre, exudado. ¿No? Exudado. Doctor, pero si me preguntan a mí pruebas, ¿qué pruebas utilizo yo? ¿Se acuerdan? La mejor prueba para faringitis aguda, uno, cultivo. Pero nadie en su sano juicio va a pedir un cultivo de 40, 60 soles para identificar una faringitis. ¿Sí o no? Mejor ya, si tienes duda, darles antibióticos. Nadie hace eso. Dos. Detección de antígenos por prueba rápida. ¿Tenemos? No tenemos. Sería la segunda opción. Y la tercera, somos peruanos, orgullosos, la tercera que nos queda, va a la arte de tu clínica. ¿Y la clínica, cómo se llama el score? Centor. Score de Centor. ¿Modificado por qué patita? Isaac. Centor modificado por Isaac. ¿Correcto? ¿Cuántos criterios necesitas para Centor? Recuerda que Centor son cuatro. Isaac vino y trajo uno. ¿Qué trajo Isaac? La edad. ¿Cuándo le das un punto? A ver. ¿3 a 14? Años. Muy bien. Y concentro en modificado de edad. Modificado por Isaac, discúlpame. ¿Cuánto debe ser para dar antibiótico? Para que te diga, es alta la probabilidad de que sea causa bacteriana. Mayor o igual a 4. O sea, 4 o 5. ¿Ya? Que es lo mismo. 4 o 5. Entonces, yo puedo plantear mi diagnóstico. Mi diálogo, mi terapéutica. Por cierto, ¿cuáles son los criterios de Centor? Exudado, faringeo. ¿Qué más? Fiebre. A endopatía de la teocervical dodosa. Y la ausencia de tos. Vino Isaac y le agregó la edad. 3 a 14 años, dale un punto. ¿Ya? Doctor, tratamiento. Bueno, tú ya lo sabes. De primera línea, amoxicilina. ¿Dosis? 50 miligramos por kilo por día. ¿Cuántas veces por día? Idealmente, dos veces por día. Si te sale mucho volumen en el jarabe, le das tres veces al día, no hay problema. ¿Y eso por cuántos días? Sí o sí. ¿Por cuántos? 10 días. Sí o sí, en la faringitis aguda tienes que dar por 10 días. ¿Para evitar las complicaciones supurativas? ¿Estas? No. ¿Para evitar las complicaciones no supurativas? Glomerulofitis estetocóxica o postestetocóxica. ¿Y la? ¿Cuál es la otra? Fiebre reumática. ¿Con tus criterios de? Jones, ¿no? Criterios de Jones, claro. Criterios de Jones. ¿Muy bien? ¿Podemos tener complicaciones, doctor? Absceso intratonsilar. Flemón o absceso perimigaliano. Flemón o absceso parafaringio. Absceso retrofaringio, que es más bravo. Y la angina de Ludwig. Cuando ya el compromiso infeccioso, chapó piso de boca y puede llegar a cuello. E incluso llevarte una mediastinitis. Yo vi un paciente una vez eso. Con angina de Ludwig. Falleció el pobre en la noche. ¿Ya? Tenían que operarlo, pero nada, no pasó nada. Absceso intratonsilar. Absceso intratonsilar. ¿Ya? Ovinofagia unilateral. Dren espontáneamente a una creta. Listo. Respeta lo que son las musculaturas consistoras de la flaringe. ¿Ok? Vamos. Flemón o absceso perimigaliano. Es el más frecuente. Es el más frecuente. Puede llevarte un odinofagia unilateral, con otalgia refleja, ¿no? Otimitus. Y abombamiento de la región periamigalar. Y como se aparece un lado unilateral, ¿ok? Te lleva a ese problema del mismo lado. Si respeta la línea medial, ¿no? Flemón o absceso parafaringeo. Que indica similar a la anterior, parecida. Y puede asociarse a dolor cervical y tortícolis. Abombamiento de la pared faringea por detrás de la amígdala hasta hipofaringeo. Se sobrepasa hacia un lado, ¿no? Ahí sí nos respeta. ¿Ya? Absceso retrofaringeo. Este es más bravo. Aumenta el espacio retrofaringeo en la radiografía lateral de cuello y tomografía. Viene con inofagia. Puede haber disnia por lo mismo. Sobre todo en niños, en adultos, descartar mal de pot asociado. ¿Ya? ¿Cuál es el problema más frecuente mal de pot en el adulto? Dorsal, bajo y lumbar alto. Entonces, esto es raro, ¿no? Muy bien. Sí sobrepasa, ¿no? Te puede llevar a, esto sí, resáltalo por favor, medias tinitis. Al igual que la angina de Ludwig, que suele afectar el piso de la boca. Pero esto ya por origen dentario, ¿eh? Este sí es de origen dentario. Y llevarte incluso a una mediastinitis. ¿Ya chicos? Ya. Ahora, después de estas faringitis bacterianas, ¿ya? Ahí está el estretococo metido acá por si acaso, estretococos. También puede haber un tipo de faringitis especiales. ¿Ya? Así yo le llamo yo. Las especiales. Que son de causa viral. Al igual que la, mejor dicho, como el contraparte a la bacteriana, ¿no? Esta es la imagen típica de una bacteriana, por ejemplo. Miren. Aumento de volumen, elitematoso, congestivo, con placas, secreciones, exudado. Esto es una fada clásica. Chicos, si a ti te pintan esa amígdala, aumenta de tamaño, congestiva, elitematosa, exudado. A tu cabeza lo primero que tiene que venir, ¿cuál es? Fada. Pero si te digo, este mismo aumento de volumen, exudado, secreciones, lo que tú quieras. En un adolescente. Que le gusta jugar a la botella borracha. Vamos. ¿En qué enfermedad quiero que pienses? La enfermedad del beso. ¿Por qué? Porque la enfermedad del beso, ten cuidado, pregunta de infecto. La enfermedad del beso, también llamada monoclesis infecciosa, viene así. Como una faringe, con exudado, con secreción, aumento de volumen. Igualita, igualita que esta. Doctor, ¿y cómo lo diferencias? Chicos, lo que es la monoclesis infecciosa, ¿con qué sí va? Con visceromegalia. Tienes que basarte en eso. Visceromegalia. ¿Ya? Han preguntado tres veces, o dos veces en los últimos años, eso de monoclesis infecciosa, por si acaso. ¿Ya? Muy bien. Listo. ¿Qué más, doctor? Lo siguiente. Otro tipo de faringites y estomatitis. ¿Cuál? Un paciente que tiene lesiones en toda la boca. Lesiones en toda la boca, doctores. Y también, vesículas perioral, ¿no? Perioral. ¿Qué más? En mano y en pie. ¡Hala! ¿Qué tranca, doctor? ¿Quién sería ese? Enfermedad mano, pie, boca. ¿Quién causa la enfermedad mano, pie, boca? El coxaque. A o B. A. ¿Y el B qué te hace? Miocarditis. Muy bien. Recuerda que el coxaque A, además de hacerte la enfermedad mano, pie, boca, también, ¿qué enfermedad te hace? Herpangina. Esa es la siguiente. Esta también es causada por el coxaque A. ¿Cómo se llama esta? Herpangina. También es otro tipo de estomatitis o faringitis. ¿Ya? Muy bien. Esta enfermedad mano, pie, boca, que va con vesícula superioral en la mano y en el pie. Chicos, tengan cuidado. Esta vesícula es umbilicada. Es umbilicada. ¿Qué, doctor? Igualito que la varicela. Sí, igualito que la varicela. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? Que esta tiene distribución mano, pie, boca. En cambio, la varicela tiene una distribución céfalo-caudal. Muy bien. Esa manera debes diferenciarlo, ¿ya? Porque ten cuidado, ¿ah? Lesiones en toda la boca, eso también hace varicela. Varicela también te cursa con enantemas. Tienes que diferenciar la distribución. ¿Ya? Herpangina. ¿Es causada por quién? Por el coxaque A. Herpangina. Causada por el coxaque A. ¿Qué más, doctor? Señor, interesante, en la clínica, fiebre recontra, pero demasiado, exageradamente alto. ¿A cuánto llega? 40, 40.5. ¿No? En el hospital, por ejemplo, me llega la mamá, doctor, ha hecho fiebre altísima. Ah, lo primero que me da la cabeza, o este es algo bacteriano, y si no luce tóxico bacteriano, es un herpangina. Cantado, señora, a verme la boca. Le apuesto que estaba aveando, señora. Sí, doctor, estaba aveando. Ahí me luzco, parezco un mago ahí. ¿Babea? Sí, babeo. ¿Qué más? Señora, ¿segura no quiere comer comida? No. ¿Por qué, doctor? Porque no quiere ingerir alimentos que rocen a ese nivel y generen dolor. Ponle ahí, dolor, pero no cualquier dolor. Intenso. Es como si yo agarrara, ¿no? Nunca me dio, pero más o menos se describe así. Es como si agarraras y te cortaras ahorita con un gilete al fondo de la boca. Córtate con un gilete. ¿Te va a doler o no? Te va a recontradoler. Ya, así le duele más o menos al bebé. Por eso vienen lloreando, babeando, ¿ok? Con dolor intenso. Doctor, ¿y por qué al fondo de la boca? Porque los enantemas de la herpangina se ubican ¿dónde? Paladar blando, pilares y úgula. Es decir, al fondo de la boca. Paladar blando, pilares y úgula. Herpangina. Ya, muy doloroso, fiebre muy alta, babeo, etc. ¿Ya, chicos? Doctor, ¿y qué pasaría si esta faringitis estomatitis, ¿no? Acá, es decir, enantemas en toda la boca también, lesiones en toda la boca. Oye, doctor, ¿se parece a la enfermedad mano-pie-boca? Sí, hace lesiones en toda la boca. Pero esto tiene algo en especial. ¿Cuál? Inflamación, aumento de volumen o inflamación de quién? De las gingivas. Inflamación de las encías. ¿Ya? Mira la imagen. Encías recontrainflamadas. Y ahí está la evidencia del enantema. Mira, también ahí se encuentra. Como está en toda la boca, ahí también está, mira. Enantemas. ¿De quién estoy hablando, chicos? De virus herpes humano. ¿Qué número? Pregunta de infecto. Número 1. Esta es la primo infección del virus herpes humano número 1, ¿no? ¿Cómo se llama esta? Gingivo. Porque se inflaman las gingivas. Estomatitis. Porque también hacen antemas en toda la boca. Gingivo. Estomatitis. Herpética. ¿Ya? Es la prima infección del virus herpes humano número 1. ¿Ya, chicos? ¿Qué pasa?